Es un sistema en el cual se apunta un satélite que se llama Amazonas, el satélite es brasileño, que está geosteccionario, está quieto, o sea, da vuelta con el planeta, ya vemos, y tiene cerca de 300 señales de todo tipo. Las tecnologías van abriendo nuevos caminos y la televisión no escapa a esa realidad. Claudio Rocha, titular de The Satec Web, explicó la alternativa de la televisión satelital que tiene un costo inicial pero sin mantenimiento mensual. De a poco, los ciudadanos empiezan a optar por este sistema, ya que el pago mensual del único cable operador que hay en la ciudad son excesivamente caros. Distinto sería si hubiera una televisión por cable a menor precio. Hay canales de toda América, de Ecuador, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, y hay canales de película, de deporte, de noticias infantiles. La cuestión es que no se paga, no hay un abono mensual, sino que uno tiene que comprar el decodificador, la antena satelital que se apunta, que es un plato de unos 90 centímetros de diámetro, se apunta y queda listo, y uno es dueño de la antena y del decodificador, entonces no hay un abono mensual. Hay algunos canales que tienen mejor equipamiento que otros, y se nota la diferencia, viste que hay canales que son más lindos que otros, pero en general con un buen televisor, sobre todo un LCD, uno puede ver la señal muy nítida, como la están viendo ahí, este canal de Cadena Caracol de Colombia en este momento, y bueno, hay transmisión 24 horas, y realmente muy bueno. Así toda la gente que conoce este sistema, lo primero que pregunta es qué canales argentinos se ven. Y bueno, se ve Teixe Sport, se ve Canal 13, Canal 7, Telefe, como te decía, Canal Telefe, perdón, y la posibilidad es que uno puede agregar una antenita de UHF, en donde ahí podés ver el Canal 20, el 8, el 10 y el 12 de Córdoba, y todos los canales digitales, siempre y cuando uno tenga un televisor digital, que son los LCD nuevos, o bien el decodificador que viene usualmente con la televisión digital pública, que tiene la posibilidad de ver también Canal 7 en HD, o sea que uno puede complementar este sistema satelital con la televisión pública y de UHF, porque hoy hay varias opciones, antes no teníamos. Hace falta un decodificador para cada televisor. En el caso de un... ¿Suede que DirectV? Igual que DirectV, porque son, digamos, para el televisor. En el caso de un decodificador, la antena satelital más el corazón, que es el LNB, que es lo que detecta, y instalado, sale 2.200 pesos. Y después haría falta sumar unos 1.300 pesos por cada decodificador extra del televisor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.